Seguidores de Tropicana, la más bacana, bacanísima. Estoy sin garganta, pero sin duda por esta final espectacular que vivimos durante estos 90 minutos y luego los cobros desde el tiro penalti. Emocionante final. Al inicio Autori nos sorprendió metiendo dos delanteros, lo que no hizo en el Atanasio Girardot en el primer partido que terminó en empate 0x0. Lo que aquí vivimos fue emocionante. Un primer tiempo donde Nacional intentó atacar, donde Millonarios también lo intentó en varias oportunidades con diferentes jugadores. Macalister Silva, Daniel Cataño intentando tocar también con Leonardo Castro, pero la segunda parte fue un poco más abierta para los dos equipos. En la primera parte terminó ganando Atlético Nacional con un gol de Duque, que es el goleador de las finales de Atlético Nacional y tenía que Millonarios recomponer en la segunda parte aquí en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá. Lo hizo, empató el partido, se puso emocionante luego de un gol del defensor central de los Millonarios y eso nos llevó a la definición desde los tiros del penalti, 11 metros para cada equipo. Emocionante los penaltis, varios jugadores tuvieron la mala fortuna de errar en esta noche, otros Álvaro Montero grandísimo en la portería de los Millonarios y por supuesto Larry Vázquez al final sacó un zapatazo derecho que Kevin Mier no tuvo nada que hacer para darle la estrella a los Millonarios en esta Liga Profesional Colombiana del 2023, el primer semestre. Un proceso que lleva más de tres años de Millonarios con Alberto Gamero, campeón de Copa, que ya había perdido una final, se lo merecían los hinchas, se lo merecían por 77 años de historia y por grandes jugadores históricos que han pasado por el cuadro albiazul. Así que, hinchas de Millonarios, celebren, pero celebren tranquilos, celebren en paz. Hinchas de Nacional, felicitaciones porque su equipo llegó a esta gran final porque hicieron un gran semestre, pero por ahora le tocó celebrar al conjunto de Alberto Gamero en esta final de la Liga Profesional. Colombiana ganó el Valer Azul.